En otras noticias, el primer ministro chino Li Keqiang ha presidido una reunión sobre la situación económica del país. Él destacó el receso registrado en el segundo semestre, aunque afirmó que las cifras económicas mejoraron en el mes de junio. El alto funcionario chino afirmó que las bases económicas para la recuperación fueron inestables a pesar de las mejoras e instó a realizar esfuerzos para mantener la economía en marcha dentro de unos márgenes apropiados. Indicó que el gobierno continuará implementando paquetes para estabilizar los comercios y el empleo, al tiempo que urgió a mejorar el ambiente de negocios y seguir manteniendo la apertura para estabilizar la inversión en el sector del comercio exterior.